Pero la idea es que ahorita ya estás en imagen, en la terminal. Ahora, para hacer lo mismo en las carpetitas, pues minimizas esa ventana y te vas ahora en imagen, dale doble clic en imagen. Y ahora hiciste lo mismo, pero ahora con el gestor de ventanas, ¿no? Entonces, así vamos a ir a trabajar solamente con la terminal, ¿no? Ya no trabajamos con el Windows, ¿no? Trabajamos ahora, bueno, con las ventanas. Trabajamos con la terminal. O sea, todo lo que tú haces de moverte por el cursor, tú lo puedes hacer igual con comandos en la ventana, ¿sabes? Que es lo que hemos estado viniendo haciendo, ¿no? Entonces, en la clase que viene vamos a ver comandos. Sí. Vamos a ver los comandos para cómo movernos a través de la ventana y crear archivos, ¿no? Ahí, entonces, ponen en la ventana, en la ventana, ponen en la ventana y ándale. Y ahí le vas a dar nano, así, nano con N, nano. Dale enter. A ver si lo tienes instalado. Ahí está. Nano es un editor de texto, así como el WordPad de Windows. Ahí pone lo que quieras. Si quieres, pon tu nombre completo, ¿no? David Israel Ríos Vazquez. Y le das a enter, ¿no? Le vas a dar enter, ¿sale? Y le vas a dar control X. Control X. Ahí te va. Si quieres guardar el archivo, le vas a dar que sí. Una S. Dice ahí S de sí. Escribe el nombre del fichero, ¿cómo quieres que se llame? Pues, nombre, ¿no? Nombre. 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 Punto TXT. Porque tienes que darle una extensión. Dale enter. Ahí está. Ahora dale LS. Y no tenías nada. Y ahora ya tienes nombre. Ya viste lo que acabas de crear con el editor Nano. Ahora le vas a dar more o more. More. Con M. More. Espacio y nombre TXT. El nombre del archivo. Nombre. Ándale. Con el tabulador lo completas, ¿eh? Ahí está. Dale enter. Y ahora ya ves lo que tú escribiste. ¿Sale? Pues, hasta ahorita hemos visto cómo voy a saber en dónde estoy parado en la terminal con PWD. Está arriba. ¿Cómo despliego qué hay en esa carpeta con LS? ¿Cómo me cambio de un directorio a otro con CD imagen? CD. ¿Cómo puedo crear un archivo de texto con Nano? ¿Cómo puedo ver ese archivo de texto con Morp? ¿Sale? Para saber qué hice, dale history o history. Así como history channel. Ahí dice history. Y dale enter. Y va a poner todos los comandos que pusiste en la terminal. Y tú quieres saber. Oye, pues, ¿qué fue lo que hice en la clase? Ah, no. Le puse. Le pongo mi history en la terminal. Entonces aparece todos los comandos que yo puse. Sí. Y que hemos visto PWD, que ¿para qué sirve? Para saber dónde estoy. LS para desplegar lo que hay en la carpeta. CD para moverme entre carpetas o entre directorios. LS, pues, para saber qué hay ahí. Nano para crear un archivo de texto. Y LS para volver a ver qué hay ahí. Y Morp para ver el archivo de texto. El Morp no puede editar el archivo de texto. ¿Ya tenemos hambre? Ok, ya vamos a terminar. Morp es el archivo. Es para ver el archivo de texto. No para editar. ¿Sí? La diferencia de Nano. Es que tú puedes editar. El Morp nunca vas a poder editar un archivo. ¿Sí? Sí. Entonces. Hemos instalado el sistema Linux. Hemos virtualizado, ¿verdad? Ya vimos cuál era el error. Esto requiere de una clave de usuario, ¿verdad? Nombre y clave de usuario. Y ahora vamos a probar la clave de superusuario. Esto es muy importante. Todo lo que hagas aquí como superusuario, si haces una tontería, borras. Puedes borrar todo el disco, ¿eh? Así hay que estar mucho cuidado cuando seas superusuario. En una notita pone, cuando entre como superusuario, tengo que estar aquí en mis cinco sentidos, ¿no? Porque se puede borrar todo tu disco. Entonces vas a poner sudo, así, sudo. Aquí, ¿verdad? En la terminada, sudo, espacio, su. ¿Su? Sí, su. Dale, ah, no, sin la de, su, nada más su. Dale, enter. Y te va a decir, ahora sí, vas a ponerle, ¿no? Vamos a ver, nosotros, sí, acá, sí, está muy bien. Pon el nombre de, pon la clave primero de tu, de tu usuario normal. Vamos a ver si entra de tu usuario normal, ¿eh? No superusuario, de tu usuario normal. Pon la, no va a aparecer nada, ¿eh? No te espantes. Pon la clave. Ya. Enter. No te equivocaste en la clave. Ya, gracias. Dice, dice, ya la pusiste bien, dice, aquí hay un problema, ¿no? Dice, este incidente, o sea, dice que tú no puedes ser superusuario. ¿Sale? No puedes ser superusuario. Cuando ponemos sudo, su, es porque tú, en teoría, tendrías que ser superusuario. Ahora pon nada más su, su. Dale, enter. Ahora sí, pon la contraseña de superusuario. Esa es muy importante, nadie la debe saber. Ni tu novia la debe saber. Dale, enter. Y ahora, si te fijas, ¿qué fue lo que ocurrió? Ya hay un gatito. Sí. Antes no había gatito, había un peso. Imágenes, había peso. Ahora ya, imágenes y un gatito. Todo lo que hagas ahorita es vital. Si tú le das RM, es un comando para borrar cosas. Si le das RM, te va a borrar todo lo que hay en imágenes. Y te vas para Ríos, te das RM, borra todo lo que hay en Ríos. Como tú ya eres superusuario, todo lo que hagas ahorita puede afectar al sistema. Por eso, los superusuarios solamente son los administradores del servidor, de la computadora, del hardware. Solamente el administrador puede tener esa clave. Por eso es muy importante esa clave. Porque con esa clave tú puedes hacer lo que quieras. Entonces, como es Debian, vas a darle apt, apt, guión, medio o bajo. Ajá, está bien así, guión, guión, medio y vas a dar get, es decir, g, e, t. Y vas a dar un espacio y le vas a dar update o update. Ándale. Y le vas a dar enter. ¿Qué estamos haciendo? Ahorita estamos actualizando el sistema. Así es, le estamos diciendo, a ver. Si hay una actualización de todo lo que tengo instalado, hazla, instálala. Ahora tú le vas a dar lo mismo. Ahora con las flechitas, tu computadora sí tiene flechitas, ¿no? Sí. Está al lado del control, al lado del bloque de números. ¿Sí? Ya lo localizaste. Ahora con la flecha de arriba, dale. Ya ves, aparecen los comandos. Sigue dando arriba. Otra vez. La flechita de arriba. Ajá. Apriétala. Sí, ya le apreté, pero no. Y no aparece nada. ¿Por qué? Porque eres superusuario. Es el primer comando que has hecho como superusuario. ¿Sale? Le vas a borrar nada más, aunque diga date, date, borra eso, nada más. Y le vas a, que es grade. Ah, ya te borraste de más. Ponle upgrade. Upgrade. Dale. Enter. Y ahora te va a decir, ahora, primero actualizas. Upgrade es para decirle, bueno, checa los servidores para ver si hay un nuevo programa que yo instale, una nueva versión. El upgrade, es decir, ahora, ya que lo localizaste, instálalo en mi máquina. Dice, no hay, dice, calculando la actualización. Cero actualizado, cero, se instalarán, cero para eliminar y cero actualizado. Quiere decir que no hay actualización ahorita. ¿Sale? Ajá. Para instalar un paquete no necesitas solamente internet. Le vas a dar ahora sí con la flechita para arriba. Ajá. Le vas a borrar upgrade. Nada más upgrade. Ahí le vas a dar, o igual, install. Install. Y eso. Y le vas a dar un espacio. Y le vas a dar n edit. N edit. Eso. Dale enter. Y te va a decir, ah, se actualizarán cinco paquetes. Vas a tener que instalar. Desea continuar, dile ese. O sea, que sí. Dale enter. Y te va a instalar un nuevo gestor de ficheros. O sea, de texto como el WordPad. Pero ahora el WordPad va a ser para Linux. Va a darle control, control C. Control C. Ah, ¿qué fue lo que pasó? Control C. No, no, no. Dale cancelar. Perdón, perdón. Dale cancelar. Le vas a dar exit. O sea, salida. Ahí para que te salga de super usuario. Ya. Dale enter. Y ahora, ¿qué pasa? Mira, se te quitó el gatito. ¿Ya viste? Ya no hay gatito. Ya no eres super usuario. Ya la puedes regar. No pasa nada. ¿Por qué? Porque ya no eres super usuario. Sí. Ahora le vas a poner n edit. N edit. Y dale enter. ¿Ya ves? Ahora ya tienes un nuevo editor de texto que no es nano. Es otro. Pero ya es ventanita. Ya, aunque lo lanzaste en la terminal, abrió una aplicación gráfica que es n edit. Este es un WordPad. Tú puedes poner lo que quieras ahí, ¿eh? Ponle tu nombre, lo que quieras poner. Dale. Ah, exacto. Y ya en File, ¿no? En File, tú le vas a dar y le vas a guardarlo, ¿no? ¿Y cómo lo guardas? Con Control-C. Fíjate, está diciendo las, 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 las enteras. Dale Control-C y va a guardar. Y ya le dices, ¿cómo quieres que se llame? Ahí dices. Y le pones el nombre que quieres, ¿no? Hola. Y va, ok. Y ya está. Ya está, hola. Ya si quieres cerrarlo, lo puedes cerrar. Y ahora le vas a dar LS. Ya creaste dos archivos. Uno por medio de nano y otro por medio de uno gráfico. N edit. En mi informática vamos a ocupar mucho ese n edit. Porque cuando abras un archivo fasta, un archivo de una secuencia, de un gen. A veces, si, como tu máquina así lo puedes hacer, puedes desplegar cosas gráficas. En servidores, a veces tú no tienes permiso de desplegar cosas gráficas. Entonces, todo lo tienes que hacer en terminal, ¿sí? Quieres abrir un archivo, lo tienes que hacer con more. Quieres editar un archivo, tienes que hacer con nano. Porque no puedes sacar cosas gráficas, ¿eh? Pero en tu computadora, pues como tú eres el rey, pues ahí tú sí puedes utilizar cosas gráficas. Por eso instalamos en edit. ¿Vale? ¿Alguna duda? No. Entonces, ahorita hemos instalado el sistema, hemos visto comandos, hemos instalado un, ¿cómo se llama? Un gestor, ¿no? De archivos de texto. Yo pienso que hasta ahorita aquí le vamos a dejar. No sé si tengas alguna duda. No, sí, sí, le entendí. Ahora dale history. Dale history. Para saber qué hiciste. Ahí está. Todos los comandos que tú pones en la terminal están ahí. ¿Vale? O sea, ya, ¿qué hice yo? Ah, pues bueno, ahí está. Y ahora para entrar como superusuario, ya sabes entrar como superusuario, ¿no? ¿Cómo le das? Le das SU. SU. Enter. Y te pide la superclave, ¿no? Ajá. Ya pones tu clave. Ahí está. Para instalar un paquete, con las flechitas dale hacia arriba y te va a aparecer el último comando, en teoría. ¿Otro? Es app, git, install y luego el programa que tú quieres instalar. ¿Quieres instalar el Firefox? ¿Quieres instalar el Chrome? ¿Quieres instalar alguna librería para un programa bioinformático que la necesite? ¿Cómo la vas a instalar? Pues en el superusuario, ¿verdad? Poner app, git, install y entonces el programa que tú quieres instalar. ¿Sale? Así es la forma de instalar programas. Muy sencillo. No tuviste que ir al internet y bajar el, como en Windows, ¿no? Que bajas el programita. ¿Qué le das ahora ya que se bajó? Cuando abres tu gestor de ventanitas, le das doble clip, le das ejecústate como administrador y toda esa cháchara, aquí simplemente lo haces con un solo comando. Se conecta internet automáticamente, busca, como le viste que buscar en Estados Unidos, va a los servidores de Estados Unidos donde está Debian y busca el programa. Si está el programa ahí instalado o almacenado, va en tu máquina, lo descarga y lo instala. Muy sencillo, ya viste que es muy sencillo, pero cuidado porque cualquier error que tengas, igual, algún comando, algún punto, coma, que pongas como superusuario, es fatal. O sea, que ten mucho cuidado como superusuario. ¿Alguna duda aquí? No. Ok, si le das instale en el edido otra vez, a ver qué te va a pasar, dale Enter. ¿Y qué te va a decir? Dicen, no, ya está instalado, ya tienes la versión más reciente, no tienes nada que hacer. Entonces, para salir del superusuario, es Exi, eso, muy bien, y dale, y ya estás. Ya estás en Linux, ya estás movido y instalaste un programa. Ahora, como tarea, vas a empezar a ver, eso es muy fácil, no vas a tener pretexto de hacer, es ver los comandos que existen en Linux. Muy sencillo, hasta la Wikipedia está, son cosas que todo el mundo sabe. Lo que va a hacer tu tarea es investigar los comandos generalmente más usados en una terminal Linux, ¿sale? Desde la tarea, comandos más usados en una terminal Linux. Como ya vimos algunos, ¿eh? Vimos PUD, vimos LS, vimos CD, vimos el gestor, editor de texto nano, vimos cómo ver un archivo de texto con more, history, el sudo, el su, para entrar como superusuario, ¿no? En edit, entonces, esa es tu tarea, ¿sale? En la siguiente clase, pues tú me vas a exponer o me vas a decir, mira, esos son los comandos ya con tu terminal, ya está tu terminal. ¿Cómo le hago? Si te digo, a ver, David, quiero crear o quiero copiar un archivo. ¿Qué comando? ¿Cómo le hago, no? Ah, no, pues lo que voy a hacer es con este comando, ¿sale? Me quiero mover en archivos, quiero borrar un archivo. Tres tipos de situaciones, ¿no? Los más comunes, ¿no? Entonces, eso es para la siguiente clase. ¿Tienes alguna duda? No. Excelente. Entonces, pues yo pienso que sería todo por hoy, ¿verdad? Ya tenemos hambre, pero ya avanzamos mucho, ¿eh? Ya tienes ya el sistema instalado, tu ventana, estabas sentada como superusuario. Ya hemos visto en el temario sistemas operativos, ¿verdad? Miren sistemas operativos, ¿no? Sí. Y vimos qué es el Linux, ¿no? De dónde salió Linux, ¿no? Cuántos hay Linux, sus derivados, ¿no? Instalamos ahorita uno, vimos los comandos. Y vamos a ir entrando ahora, sí, a un poco de movernos o crear archivos y empezar a hacer un poquito de editar, a lo mejor. O instalar, ¿no? Tú tienes un editor de texto, ¿te acuerdas el editor de texto que yo tenía aquí? Déjame ver si lo puedo instalar ahorita. Sí. Abrechando la clase. ¿Cómo se llamaba este editor? Creo que era sí, ¿no? Sí, como mar, ¿no? Océano. Sí. O sea. Sí. A ver, ¿cómo? Ok, 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 ok. Es C-View. Su nombre es C-View. O sea, C-A-V-E-I-W. C-View. Entonces, vas a poner, no, no, pero tienes que instalarlo, ¿no? ¿Y cómo lo vas a instalar? Ya sabes, ¿no? Sí. A ver, ¿cómo lo instalas? C.su. Es correcto. Player Enter. Enter. Contraseña superusuario. Ahora te vas a ir con la flechita para que ya no ponga los comandos, ¿verdad? Ahí. Le vas a borrar en edit. Le vas a poner C-View o C-View. Eso. Dale Enter. Vamos a ver si lo tiene. Y sí lo tiene, ¿ya viste? Dale S. Y lo está instalando. Vámonos. Está bajando todo lo que tiene que bajar. Ve todas esas librerías que está bajando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, como treinta librerías que necesitas para poder correr ese programa. Instala. Ahí vas, 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 vas. Sale, 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 sale. Bueno, ahorita está instalando, depende de la velocidad, ya está haciendo los problemas del procesador, ¿no? Y ya depende de tu máquina. Ya está. Dale, es, salte de superusuario. Acá. Y ahora le vas a dar C-View. O sea, View. Acopriétalo con el, con el tabulador. Ahí te aparece todos los que están, entonces dale E-A, A, perdón. C-A, perdón, C-A, tabulador. Ya te la completó. Dale Enter. Y ya ves, voilà. Tienes instalado un editor de alineamientos de secuencia. Ahí vas a poder editar, vas a poder quitar los bloques que no están alineados, ¿no? Ya puedes meter cualquier archivo FASTA, ¿no? Obviamente multifASTA, ¿no? Es decir, que tengan varias secuencias de un mismo gen, ¿no? Te fijas, lo acabas de instalar. Ya está. Y así vas a ir haciendo herramientas bioinformáticas en tu Linux. Y no necesitas un BioLinux, ¿no? O sea, tú vas a crear tu, tú puedes instalar los software, ¿verdad? Bioinformático que necesites, obviamente, utilizando el AppKit, siempre y cuando esté en los servidores, ¿eh? Si no está en los servidores, pues no lo vas a poder instalar. Tienes que instalarlo de forma manual. Y ahí es donde la cosa ya no es tan bonita. Ahí ya se pone nebulosa porque ya se instala de forma, ya no es un doble clic como Windows. Aquí hay que bajar el archivo, hay que abrirlo, hay que buscar el ejecutable. No, no, es un show. Pero vamos a ver si podemos hacer esa práctica de instalar un software, ¿no? Que no venga en el, o que no esté en los servidores, para que entonces tú ya sepas. A mí me interesa bajar el PAU o el FILIP, programas filogenéticos, ¿eh? Que el Clostal, ¿no? El Clostal, ¿no? El Clostal X, ya está el Clostal Omega y no sé qué tanta cosa. Entonces, ¿cómo lo instalo, no? Vamos a ver si tiene el Clostal, ¿no? Cierra eso, vete como superusuario y busca si está el Clostal, Clostal X. Ya sabes, con las flechitas, ¿no? Ahí está. Quitas CBIO y pones Clostal. Clostal X. Enter. Vamos a ver si lo tiene. A ver si lo tiene. Sí. Pues eso que Debian, Debian es la mejor, ¿eh? La más estable, más robusta. Ahora, acuérdate que para portátiles es Fedora, ¿eh? ¿Ya lo tiene? Dice, procesando, alce que ya estaba, caray, a ver. ¿Sí le diste? A ver, dale otra vez como que quise que no, ¿verdad? O ya lo instaló. Yo no vi que le hayas puesto ese, ¿eh? A ver, dale otra vez, con las flechitas. Dale. Enter. Ya está, ya lo tienes instalado, qué bien. Excelente. Ok, muy bien. A ver, dale, igual, con la flechita hacia arriba. Le vas a quitar, quitar Clostal. Y le vas a poner Mboss. E, M, B, O, S, S. Mboss. Esa es la suite. Dale, Enter. A ver si la tiene. A ver si la tiene, dale ese. Genial. El Mboss. Ya te expliqué, el Mboss es, bueno, tú te lo van a explicar después, ¿eh? Pero es un, así como, ¿se explica el NCBI? Sí. Ok. Es su versión europea, la alemana, el Mboss. Tiene una suite de herramientas informáticas, desde cómo editar un archivo de pasta, ¿no? Cómo alinear, cómo modificar formatos. Tiene una suite de programas muy, muy variables. Para decir, muy padre el Mboss. Entonces, tú ya estás instalando el Mboss. Ya no necesitas ir a la página de Levi, de Alemania, para utilizar tus herramientas, porque ya las estás instalando. Entonces, ahorita vamos a ver el Mboss. Si quieres, abre un archivo en tu Chrome y ponle Mboss. Mboss Tools, en lo que se instala, porque va a bajar, ¿no? Va a estar bajando cosas ahí. Salte de la máquina virtual, ahí, dale. Mboss. Mboss Tools. Tools. Ándale, ahí, dale. LS, y vámonos. Y ahí están, Levi, dale. Levi, mira, ahí está, excelente. Entonces, todos los programas que estás instalando. Alineamientos de secuencia pareada, ¿no? Es lo que estás instalando ahorita, ¿eh? Entonces, ve bajando, ¿no? Ahí están herramientas para que tú... Es que nada más tengo la secuencia de nucleótidos. Quiero obtener los aminoácidos. Ah, pues tienes una herramienta para hacer un transect, ¿no? Es decir, cambia de nucleótidos, aminoácidos, ¿no? O quieres ver los ORF, ¿sí? Estadística de secuencia. Yo quiero ver que en aminoácidos, ¿no? Quiero ver sus propiedades. No sé, un polar, es un polar, es la secuencia, ¿no? Quiero calcular la secuencia de proteínas, peso molecular. ¿No? Quieres dibujar, ¿no? Un plot en cuestión de qué tanto son hidrofóbicos o no. Los ggplots. Quieres ver, bueno, quieres ver las islas CPG para metilación. Y te fijas de todo lo que pone, ¿no? O sea, es una cosa muy bonita. Y sigues bajando y hay más herramientas, más herramientas. Eso lo estás bajando ahorita. ¿Sale? Entonces, eso lo estás bajando ahorita. Entonces, si subes, ¿no? Un poquito. Vamos a ver si bajaste un programa que es el transect, ¿verdad? Transect, sale. Entonces, ya regresamos a la máquina virtual. A ver si ya terminó. ¿Ya terminó? A ver, el terminal, la terminal. Eso. Ya está. Salte, por favor. El superusuario. Ya está. Y ahora le vas a dar transect. Transect, ¿no? Con el tabulador. Regrésate. Ahí dale con él. Le va a completar, ¿no? Dale. Ahí está. Ya nada más. Dale otra S o AS. Una y una. Ahí está. Dale una E. Ya, ¿no? Y dale el tabulador y te la completas. Dale Enter. Ahí está. Acabas de instalar el transect. Es decir, vas a cambiar, ¿no? De nucleótidos a aminoácidos. Ahí vas a poner. Entra, ¿no? La secuencia de nucleótidos. Ahí pones una secuencia de nucleótidos. La que quieras, ¿no? Pone A, T, T, T. La que quieras, ¿eh? Solamente ahí. Pero nada más son cuatro letras, ¿eh? A, T, C, G. La que quieras, ponle ahí. T, 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 T. C, G. C, 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 G. Prolina, ¿no? C, 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 G. Prolina. T, G. Una metionina. Y esas cosas. Pero tú ponle lo que quieras, hombre. Por codones, ¿eh? Pon, en cierta manera, pon nueve letras para que son codones, ¿no? Tres por tres. Nueve. Ándale, ándale. No puses mucho. Ándale, otro. Faltan tres. Dos faltan. Dale, dale, dale. Dale, dale, enter. Entonces dice, error, dice error, error. ¿Qué pasó ahí? Input, secuencia de nucleótidos. ¿Por qué no se la aceptó? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Son ocho o nueve? Nueve. Nueve. ¿Por qué no te la... A ver, a ver, a ver, a ver. Input, secuencia de nucleótidos. A ver, ponle nada más ATG. ATG, enter. O te pide el nombre del archivo. No. No. Ah, ok, 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 ok. Entonces, es porque pienso que te ha de poner o pedir un archivo, ¿no? O sea, crear un archivo con nano, ¿no? Con enedit donde tenga la secuencia y darle nombre de secuencia. Y cuando diga, a ver, nombre del archivo. Y ahí lo pones. ¿Sí? Sí. Muchas veces, dale transec y ponle un guión y ponle un H de help o ponle... Igual, repite con las flechitas, ¿eh? Para que no escribas, acuérdate. Ahí está, ponle un guión. Guión y dale H, a ver si tiene ayuda, help. Dale enter. Vamos a ver si no... Ahí está, mira. Si no sabemos cómo funciona, todos los programas tienen como su help, ¿no? O sea, ayúdame, por favor. Con la flechita vas a subir ahí en la terminal para que veas. No, no, no. Ahí donde está, anda, en el cursor, sube. Para que veas dónde inicia, ¿no? Abaja, baja, baja, baja. Ahí. Ahí. ¿Qué es lo que te pide para que funcione el programa, no? Está pidiendo que dices una secuencia de nucleótidos, el archivo. ¿Ya viste? Por eso no nos decía, así como que no. Tienes que poner el transe, un guión y secuencia, y luego el nombre del archivo. ¿Sí? Si quieres tener un marco de lectura, ¿qué marco de lectura quieres poner en uno? ¿Ya sabes eso del marco de lectura o no te acuerdas? Sí, tengo idea. Ah, ok, ok. La tabla, el uso de codones. ¿Qué quieres? Va a ser generar vertebrados, ¿no? Equinodermos, mitocondrias, bacterias, virus. Entonces, tiene un número para esa tabla de codones. ¿Qué más? ¿Abajo? Con la flechita ahí, ándale, bajas. Ahí no te puse mucho. A ver. Más abajo, ahí está, región, ¿no? ¿Quieres trasladar una región particular de tu secuencia? Puedes tener un genoma, ¿eh? O puedes tener un operón, un plasmide. Entonces, tú le puedes decirte, tal región a tal región, yo quiero que hagas tu traslación. ¿Sale? Quieres remover caracteres X porque cuando bajas un genoma y no está terminado, a veces hay X o Ns. Entonces, cuando tú veas una N, remuévelo y ponle una X, ¿no? O sea, si en vez de ponle una X, quiere decir que no es un aminoácido, que hay un problema, ¿no? Bueno, quita todos los stop codon, ¿no? Los codones de paro, ¿no? Entonces, ahí tú dices clean, ¿no? Esto, ¿qué quiere decir? La N significa en para uno no quiere verse como este paquete como un mes, o sea, no, 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 no. Y si para un... Esto puede decirte que si tienes un uso de codones, ¿no? Que pongas un alternativo. Y boleano, ¿no? Dónde inicia la Y como un inicio de codón. Si te fijas, son todas las opciones que tiene el programa. Pues te digo que esto de... Este nivel de bienformáticas es paquetería. Debes entender conceptos biológicos y debes de ver, en cierta manera, cómo funciona el programa, ¿no? Pero debemos de entenderlo, ¿eh? Como ahorita lo hemos leído, ¿no? Que cada cosa que requiere, ¿no? Debes saber aquí, para utilizar este programa debes saber... Hablas de uso de codones, ¿no? Debes de saber marcos de lectura abierta, ¿qué es eso, no? Debes saber... ¿Qué más venías, decía? ¿Qué más decía? Ah, sí, si tu genoma es completo o incompleto, puede tener N, ¿no? Y si quieres, ah, no, un rango particular, debes de localizar. Si bajaste un plasmido, ¿dónde está tu gen, no? O uno, pero no quieras, ¿no? Y te fijas, son las tres o cuatro cosas que debes de saber, ¿no? Para utilizar este programa. ¿Alguna duda? No. Entonces ya sabes instalar programas de informáticos, ¿no? Entonces yo pienso que si no hay ninguna duda, hasta aquí le vamos a dejar. ¿Seguro? ¿No hay dudas? No, no, sí, sí le entendí cómo. Y así puedes ir instalando lo que quieras, ¿eh? Y te piden en la clase un programa X, tú agarras y está en Debian, ¿no? Le haces, metes por usuario, buscas en los servidores de Debian, a ver si está y lo instalas. ¿Ya? Sin problemas. Tarea. Vas a tener que exponer en la siguiente clase comandos usuales, ¿no? En Linux o Linux para moverse en la terminal. ¿Duda ahí? Hay nada más, este, aquí comparto pantalla y lo voy haciendo o debo preparar. Lo hacemos en vivo, ¿eh? Si quieres en vivo no tengo problemas, ¿eh? O sea, que tú tengas, ah, una vez, José, lo hacemos, ¿no? A ver, yo te digo, a ver, yo busqué esto, tal, 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 y entonces lo hacemos en vivo, ¿no? Bueno, yo sería la idea de que tuvieras como una notita, ¿no? Una guía de tus comandos, ¿no? Para que al menos supieras lo son. Y ya para que lo tengas, lo hacemos en vivo y ya para que. O si quieres hacer una presentación, a la presentación. Yo diría que más en vivo por si hay errores, ¿no? Pero como tú quieras, no, ahí no tengo problemas. Entonces eso lo vemos en la siguiente clase. Para que el miércoles, ¿no? Creo que son cuatro clases nosotros, ¿no? Son 16 horas. Sí, ¿no? Cuatro clases. Pues ya para el siguiente miércoles ya vamos a empezar a ver un poco de... Ya sabes moverte, ya en teoría sabrías moverte en la ventana, ¿no? En la terminal. Ver un poco de comandos ya en cuestión de programación tantito, nada más el chill, ¿no? Cómo crear un script pequeñito. Porque hay lenguajes de programación, ¿eh? En mi informática se utiliza el Python, el Python. Utiliza el Perla o Per. Utiliza el... Este es Parlo, el Python, el Ruby. Y utiliza el... Este Lua. O sea, hay como cuatro o cinco intérpretes. El C, ¿verdad? El C, pero el C es más para... Para hacer programas de cálculo, ¿eh? De computo. O sea, numéricos, pues, alfanuméricos. Entonces, pero generalmente es el Per. El Perla, el Python o Python y el Ruby. Son los que más se usan para bioinformática, para programar. También te digo, el Java no mucho, ¿eh? El Java... Yo detesto el Java porque es muy inestable. Yo en un postdoctorado trabajamos en el proyecto de Carlos Slim. Con el blog de Harvard. Eso tiene muchos millones para secuenciar a... Fíjate cuánto... ¿Cuánto secuenciaron, eh? Secuenciaron 4.060 mexicanos. 2.000 diabéticos y 10.000... Digo, perdón, 2.000 mexicanos sanos. Entonces, Carlos Slim dio mucho dinero para eso. ¿Y quién crees que lo hizo? El blog de Harvard. Lo secuenciaron allá. ¿Qué hicimos los mexicanos? Pues, nada más dieron las muestras. Generalmente así son los Nature. Uno da las muestras y los gringos son los que hacen todo el trabajo. Y entonces, para no hacer el cuento largo, ellos tienen una herramienta para analizar genomas humanos, ¿no? Que es el... Creo que es el GATK. O GATA. O GATK. Está escrito en Java. Y entonces, estos tipos, ¿no? Como son ingenieros. Cuando usan una nueva versión. La versión previa no funciona igual, ¿eh? Así como vimos estos comandos. ¡Clin! ¿No? No, ya los cambiaron. Que si tú aprendiste a usar el programa anterior. Cuando venga la actualización, ya no van a correr igual. Entonces, es un caos terrible cuando utilizan Java, ¿no? Por eso, generalmente, no ocupamos Java. Aunque si hay gente muy... Pues, ingenieros. Yo creo que ingenieros, ¿eh? Les gusta la Java, ¿no? Utilizar Java. Pero casi no se usa, ¿eh? Pero es Java, Python, Per y Ruby. Son los que se usan para... Básicamente, para... Ah, y R. Bueno, R. R es básicamente estadístico, ¿no? Aunque hay gente que le ha gustado meter rutinas bioinformáticas en R. Pero entonces, vamos a otra cosa. Tendríamos que tener un curso de ¿qué? De R, ¿no? Un curso de R. R es el clon del programa o lenguaje S. Es un programa estadístico. Así como el... ¿Cómo se llama esta cosa? Es viejísima el SAS. ¿Conocen el SAS? Sí. Lo usan en el colpo. O sea, ya como por tu rumbo, ¿no? Que le ocupo mucho el SAS, ¿no? Viejísimo, viejísimo. El SAS es... Pues, ahí se cuenta que un análogo al SAS es el lenguaje S. El lenguaje S es un lenguaje muy robusto para estadística, ¿no? Que no tiene nada, nada... O sea, no tiene la interfaz de gráfica, sino es trudísimo. Y puedo decir que el complemento del SAS es el MATLAB. ¿Escuchaba el MATLAB? Sí. Tú como estudiante del Politécnico tienes derecho a una copia del MATLAB. Yo sería de la idea de que lo pidas a tu unidad. Porque es carísimo el MATLAB. Y tiene muchas herramientas bioinformáticas. Es muy poderoso el MATLAB. Se utiliza mucho en industria. O sea, ya hay muchas scripts, rutinas que ya están... Escritos. Y es muy sencillo. O sea, es muy amigable el MATLAB. Muy poderoso. Entonces, yo te sugiero que lo pidas, ¿eh? El Politécnico pagó muchas licencias de MATLAB. Yo tengo mi MATLAB instalado en mis servidores y lo ocupo. Y puedes correrlo en línea, ¿eh? No necesitas instalarlo en tu computadora. Te metes al Chrome, te metes al MATLAB, te dan un usuario, un password. Ya sabes más o menos eso. Y te pones a programar en la nube. Y ya no necesitas instalar nada. ¿Sale? Entonces, ya sabemos cuántos lenguajes de programación hay para en vivo informática. Hay más, pero los principales es, ¿cuáles son? Python, Popitón, Perla, Rubí, Lua y Java. Y en menor grado, R, ¿no? R, pero ya es más como especializado. R o C. Pero generalmente son esos cuatro. Entonces, si no tenemos más dudas, yo pienso que terminamos la clase de hoy. Nos vemos el lunes, ¿verdad? El lunes. Sí, lunes. Con tu presentación o con tu práctica de comandos de Linux. Sí. ¿Vale? Está el programa grabado. Entonces, no debería haber problemas ahí. ¿Sale? Sí, sí. Entonces, si quieres, pues ya te voy a parar de grabar. Ya está ahí el...